Yo voy a empezar a contestar algunas preguntas, porque hay muchas ya. Carmen Zanbelli. Hola, buenas tardes. Perfecto. También pregunta Salvador Funes. Hola doctores, quisiera preguntarles si la stevia la pueden consumir las personas de... ¿Qué dicen? Ah, ahorita, 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 bueno, es una persona que se llama Salvador Funes. Entonces, esta es una pregunta, que es que si las personas de stevia lo pueden... ¿Stevia lo puede consumir un niño de 6, 7 años? Sí, sí puede. Por supuesto que sí. Jilola30, saludos desde Uruguay, para que vean desde dónde nos están viendo a todo el mundo, saludos. Saludos. Tengo insuficiencia renal, ¿qué me recomiendan? Bueno, mira, aquí sí es una pregunta que vale la pena que nos hagas caso en todo, en todo. Porque hay algunas enfermedades que igual te esperas con paciencia y el cuerpo se encarga de curarte solo. O hay algunos medicamentos de la farmacia que te ayudan a sobrellevar los síntomas y el cuerpo se cura solo. Pero en insuficiencia renal es muy delicado. Ahí sí te conviene que nos hagas caso al 100%. Si no puedes acudir a consulta, que obviamente sería lo mejor para que te demos el tratamiento personalizado, sería lo mejor. Pero de todas maneras, lo que te voy a decir ahorita, de manera general, pero te ayuda en más de lo que te han ayudado hasta ahorita, te puede ayudar más que la diálisis. Entonces, no estoy diciendo que te olvides de la diálisis, hazle caso a tu nefrólogo. Pero, aunque estés en diálisis, aunque estés en hemodiálisis o aunque estés para la diálisis, de todas maneras te recomiendo que empieces a consumir muchos alimentos diuréticos. Por ejemplo, el té de cola de caballo pingüica doradilla con jamaica, un litro. Jamaica se llama hibiscus en otros países. Así es. Y, obviamente, pues, vienen, échale cargadito del té para que esté, para que tenga más propiedades ese té. Ahora, también vas a tomar un jugo de chayote con jícama. Este lo vas a hacer en el extractor. Este ayuda mucho a depurar los riñones. Vas a comer cero grasas, cero carnes, cero productos de origen animal. Esto te perjudica mucho los riñones. Y que puedes comer como una sopa de verduras, como jícama. No sé si seas de México, porque en otros países se complica, porque no conocen mucho la jícama. Pero el chiste es que comas... No, en Uruguay no hay jícama. Ah, está en Uruguay. Sí, lo acabo de decir. No, bueno, bueno. Está bien, perdón, se me olvidó. Tienes que comer piña, melón, pepino, sandía, principalmente. Y de ahí no te muevas. ¿Cuánto? Cuatro meses, cinco meses. Voy a pasar con otras preguntas del público. A ver, revisa ahí qué pasa con tu internet, porque no está funcionando. Ya no está malo ahí. Ya se reconectó. Mari Moreno Trejo. Hola, saludos. Ella acaba de comprar diez bolsas de café laje, lo quiero que sepan. Primero, quiero que sepan que se ganó dos, porque quiero que sepan que los jueves a las cuatro de la tarde, en las redes sociales de Café Lágeno MX, rifamos un Café Lágeno. Pero tienen que entrar los jueves a las cuatro de la tarde en las redes sociales de Café Lágeno. Bueno, ella, Mari Moreno, se ganó dos gratis. Y acaba de comprar esta semana diez bolsas de Café Lágeno. Impresionante. Ha notado mucho cambio ya. Aquí me están hablando, el que sea, que se espere. Ahorita no. Ahora, en este momento, no podemos consultarle a casi nadie. ¿A quién más le vamos a consultar? Nadie. No. Estamos en la transmisión en vivo, para todo el mundo. Hay gente que nos ve desde Chile. ¿Ya viste ahí una pregunta? En Chile, desde Bolivia también. A ver, ¿qué preguntas hay? Vamos con todas. Yuvia Hernández. ¿Qué se le puede dar a un bebé de dos meses que está estreñida? Solo le dan lactancia materna. Eso es porque la mamá tiene una alimentación muy mala. Por eso es que la leche materna es de mala calidad y se estreñe el bebé. Pero no es culpa del bebé. Es responsabilidad de la mamá 100% y está comiendo muy mal. Esa mamá debe tomar muchos líquidos frescos, curativos, agua de melón, agua de piña, debe tomar agua de fresas, que se coma 5 rebanadas de sandía todos los días. Eso le va a servir muchísimo y con eso se le quita el estreñimiento al bebé. El mejor alimento para el bebé es la leche materna. Cuando la leche materna, cuando tiene algún problema el bebé, es que la mamá debe de someterse al tratamiento para mejorar la calidad de la leche materna. Pero que continúe con leche materna. Gina Rosero. Buenas tardes. ¿Me pueden decir, por favor, si la linaza molida se debe de colar? No. Ya que tengo un libro donde dice que la cáscara de la linaza se pega a los intestinos. No. No, no, eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo no hace falta que lo cuele la linaza. Se lo puede beber entera. O sea, Manuel Lezaeta Charán recomienda la linaza así entera, ¿sí o no? Es decir, es el padre de la medicina natural. Así es. Mira, algún comentario. ¿Ustedes son pareja? No. Somos. Bueno, si es así, se ven bien juntos. Ahora, si son hermanos, son guapos. Saludos desde Chile. Saludos. Saludos. Es mi hermano. Somos hermanos. El mismo papá, el mismo mamá. Salvador. ¿Es verdad que el cilium es peligroso? Porque puede obstruir el colon. No, totalmente. El cilium planta. Mentira. Eso es error. Es fibra que ayuda mucho a mejorar el tracto intestinal. Cuando hay estreñimiento. Bien. ¿Qué cuidados debe tener una persona que acaba de donar? Un riñón. Ah, buena pregunta. Nos pregunta Lluvia Hernández. Como ya nada más tiene un riñón, entonces es posible que se deteriore la función de ese riñón. Tiene que comportarse como si tuviera daño en el riñón. No lo tiene, pero así es como debería de comportarse. Cero alcohol, primero. Cero alimentos fritos. Cero alimentos, no alimentos, medicamentos como aspirina, ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno. Toda esa serie de medicamentos los tiene que eliminar de su vida por completo. Hacer ejercicio, mantenerse perfectamente hidratado todos los días de su vida. Con eso ya está bien. Y cuidarse mucho del alcohol. De no abusar del alcohol ni de las grasas. Bien. Melba Reyes... Gracias. 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 Gracias.